La secuela de Intensamente ha llegado y con ella una ola de expectativas y emociones. Esta producción promete ser un hito en la historia del cine animado. La película Intensamente 2 ha logrado el estreno más exitoso de la historia, alcanzando casi los 295 millones de dólares en su primer fin de semana. La trama se desarrolla nuevamente dentro de la mente de Rilley, donde cinco emociones guían sus acciones mientras enfrenta la pubertad. Nuevas emociones se suman al elenco como ansiedad, aburrimiento, vergüenza y envidia, complicando aún más la vida de la protagonista. La película aborda de manera ingeniosa y emotiva los cambios en la vida de la joven, incluyendo el traslado y la transición a la adolescencia. Aunque tiene sus defectos, la incorporación de nuevas emociones añade el conflicto necesario para mantener la trama dinámica y menos confusa. Intensamente 2 es una comedia de aventuras divertida que, a pesar del estrés que puede generar, brilla con verdades sobre la complejidad del ser humano. No. Gracias por ver el video.